Es el Erpro Siempre conquistando Desde morro me la he vivido como un solitario Aislado y sin personas para evitar comentarios Que son innecesarios en la vida cotidiana Alivian a tus neuronas, no vivas de mala gana Y si no te gusta pues mejor desaparece Aquí pura buena vibra de amor se apetece Fumar la hierba, marihuana y anochece No dejes que nada en la vida te afecte Vámonos pa' tela que aquí no hay reversa Es como una duela y hasta que desaparezca Todo el glamour y el ego que hay entre nosotros Comenzaremos a vivir la vida como locos Vámonos pa' tela que aquí no hay reversa Es como una duela y hasta que desaparezca Todo el glamour y el ego que hay entre nosotros Comenzaremos a vivir la vida como locos Basta ya de angustias y de limitaciones Hay que prender el chip y hacer dinero por montones Pero antes cabe mencionar que la felicidad No desaparece y ocupa el primer lugar No hago rap por moda, ni busco ser el mejor Lo hago porque cuando canto es como si viera a vos Y es que en serio que tan solo si yo creyera en Dios Tú serías el infierno y un pecador feroz Vámonos pa' tela que aquí no hay reversa Es como una duela y hasta que desaparezca Todo el glamour y el ego que hay entre nosotros Comenzaremos a vivir la vida como locos Muy pocos sabemos de qué somos capaces La latiz de nuestro cuerpo nos hace tan eficaces Tan veraces todas las realidades Pero nos aburren estos temas que barbaridades No puedo encontrar todavía la respuesta Que hay dentro de mí pero cada día más cerca Nadie se acerca a ofrecerte ayuda En los momentos más negros de tu vida que locura La familia muchas veces te ve pa' criticarte Y no saben los problemas que has tenido que quitarte Quienes son ellos para poder juzgarte Para limitarte y para regañarte Vámonos pa' tela que aquí no hay reversa Es como una duela y hasta que desaparezca Todo el glamour y el ego que hay entre nosotros Comenzaremos a vivir la vida como locos Vámonos pa' tela que aquí no hay reversa Es como una duela y hasta que desaparezca Todo el glamour y el ego que hay entre nosotros Comenzaremos a vivir la vida como locos Es el Air Pro Con el White en los controles Comenzaremos a vivir la vida como locos Alraya de Jesús Comenzaremos a vivir la vida como locos En los controles Con el fondo Se закончó En los controles